Al menos veréis el contenido de interés, que es el de Sergio Losilla, que os voy a presentar ahora mismo, CEO de Digital Handmade, y que os va a hablar sobre lo interesante, que son las soluciones de ciberseguridad y comunicaciones seguras, y que responderá a vuestras preguntas y consultas al final de la charla. Entonces, pues bueno, creo que no me he dejado nada, Sergio, y en principio, pues bueno, aquí os comentaba un poquito de nuevo lo que era, pero creo que ya os lo he dejado claro, y sin más, pues os dejo con Sergio para que os explique lo que es este mundillo. Bueno, pues muchas gracias Belén, y gracias a todos los asistentes, imagino que se ve bien la presentación, y como comentaba Belén, pues yo voy a intentar daros algo de información, de visibilidad, y un poco de guía sobre el tema de las comunicaciones seguras, pues en esta época que nos ha tocado vivir, que está en boca de todo el mundo, del tema de ciberseguridad, pero es la realidad, que es un riesgo, ¿vale? Entonces, antes de nada, esto es un pequeño guión, Belén, te voy a pedir que cuando lleguen esos cinco minutos, por favor, de tiempo, estemos donde estemos, de acuerdo, me avises y dejaremos para el final las preguntas, pero si alguien envía alguna duda, interés en cualquier momento, por favor, algo importante, que no espere, porque esto al final, que sea dinámico, ¿vale? En algunas cosas entraré un poco más técnicos, en otras no, no quiero bajar mucho el nivel, la presentación la vamos a mandar completa, vais a tener toda la información, irá también mi contacto, por si tuvierais alguna duda o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del entorno de la seguridad, de cómo estamos actualmente, qué está ocurriendo, o algo que ocurrió también ayer, por ejemplo, que no han dado tiempo a poner en la presentación, pero es importante destacar. Cosas muy importantes, que luego entraremos las copias de seguridad, el entorno de trabajo, cómo gestionar los incidentes cuando llegamos a alguna situación de riesgo de seguridad de la información. Hablaremos de distintas soluciones de seguridad, sin hablar de fabricantes, sino herramientas mínimas, soluciones mínimas que cualquier empresa autónomo tiene que tener instalado y funcionando, y cómo acometer esa implantación, parte, como lo ha comentado Belén, de los que no lo hayáis hecho, tenéis el kit digital para poder acogeros a ellas, ¿de acuerdo? Y luego también ya soluciones más específicas de las comunicaciones seguras, que al final nos hemos acostumbrado a enviar mensajes, e-mails a todo el mundo y no estamos teniendo en cuenta que eso puede ser escuchado, espiado y, bueno, no solo e-mails, cualquier tipo de comunicación al hacer compras por internet y demás. Entornos de seguridad. Primero, ¿cómo estamos? ¿Qué está ocurriendo actualmente? Pues que noticias cada vez salen más y las que no salen, es decir, solo salen entre un 5 y un 10% de los ataques que están ocurriendo. La realidad es esa, ¿vale? Pues aquí, una de las últimas, pues, bueno, aparte de Boeing, que se han filtrado datos privados, ya sabéis que ha habido también otras compañías que han avisado que, por favor, cambiarse, tuvieras cuidado con las cuentas, que se habían jugado también los datos de las cuentas y de las tarjetas de crédito. Partidos políticos no se libera ninguno, ni más con la situación que estamos actualmente. Algo más cercano, que sigue ocurriendo. Esta diapositiva tiene ya unos años desde que estamos trabajando con cámara y la realidad es que las entidades financieras están siendo suplantadas. Voy a hacer un inciso aquí porque esto es no solo para empresas autónomos, sino también para usuarios, ¿vale? Para cualquier persona, para cualquiera de nosotros. Por favor, un consejo. No deis un clic en ningún tipo de enlace. Evitemos el gatillo fácil, ¿vale? Es decir, y esto es para todo, y más si trabajamos en una empresa, pero también a nivel particular. Si no estamos esperando una comunicación, por email, por SMS, el tipo que sea, por favor, pausa, pensemos, y luego ya vemos si actuamos. Y si tenemos dudas, déjala, comunicación, vuelve a la hora, a las dos horas, recuerdo, o al día siguiente. Porque la realidad es que si es algo importante, te llamarán o te volverán a contactar, ¿vale? Eso es lo más importante. Y a la duda, pasarlo a lo físico. Es decir, tú en lo físico a uno que te llama por la puerta que te abre, te envía un SMS y te dice, esto es urgente, llamarías y le harías caso. Y le dirás, mira, no sé quién eres, le cierras la puerta y lo dejamos para otro momento, ya veremos. Si el banco, tú no estás esperando un SMS del banco para autorizar una compra, ¿de acuerdo? Si no es eso lo justo lo que tiene que hacer, en ese momento tiene que llegar, ignora el correo, el mensaje. Que a día de hoy, hasta se están consiguiendo suplantar de quién viene. Este pone aquí de Mediamar, luego no es Mediamar, luego te viene Ibercaja, no es Ibercaja. En los correos es relativamente, si lo veis, Ibercaja viene un servicio, lo pone arroba y ya no es el banco. Fijaros en esos pequeños detalles. Pero en los SMS se puede suplantar incluso el texto y el número de origen. Y contra eso no hay solución más que la atención, ¿de acuerdo? ¿Por qué comento esto? Porque al final algo muy importante en la seguridad de la información, la ciberseguridad, es evaluar el riesgo de seguridad. Los riesgos, los primeros de seguridad tenemos que, en la medida de lo posible, eliminarlos. Es decir, esto es como cuando en lo físico tienes un riesgo de olla y un riesgo de caída. Pues si puedes, pon la valla, todo lo necesario para que nadie se caiga, ¿vale? Por ahí. En caso de que no lo puedas evitar porque eso estás en una obra, pues señaliza, ¿vale? Señaliza con unas bandas de protección que lleven la persona al arnés. Eso es mitigar, ¿vale? Es decir, en la medida de lo posible, mitigar la situación para que ese riesgo no se ejecute, para que no tengamos un problema de seguridad. En caso de que no pueda ser mitigable ni eliminable, no nos queda más que asumirlo. Es decir, sabemos que tenemos que enviar una información, una comunicación con documentación a una persona, pues tenemos que asumir que eso puede jugarse o no. Si la podemos proteger, mejor. Y si no hay otra opción, pues asumirlo. Y luego hay un punto que no excluye a los anteriores, ¿vale? Que es el tema de transferir el riesgo en seguridad. Me explico. En las empresas de autónomos, lo normal es que tengamos personas, perdón, empresas, asesorías externas que nos lleven las nóminas, las contabilidad, asesores fiscales, de cualquier tipo, ¿vale? O sea, proveedores externos, como nosotros mismos, que nos podemos proveer servicios de informática o de ciberseguridad. Entonces, hay que tener en cuenta que aunque tú le hayas contratado ese servicio y le transfiras el riesgo de que se pueda jugar esa información, no exime a la empresa o al autónomo de la responsabilidad del riesgo. Entonces, por favor, cuando contratemos a una empresa, le estamos transfiriendo el riesgo, pero no lo estamos eliminando para nosotros. El riesgo es nuestro y la responsabilidad es nuestra, ¿vale? ¿Por qué? Porque el riesgo, al final, somos el responsable final, como empresa autónomo, ¿vale? Importante, ¿cómo calculamos un riesgo? Que es esta parte de aquí a la derecha. El riesgo es igual a la probabilidad más el impacto, ¿vale? Es decir, la probabilidad de que ocurra ese riesgo en seguridad, de que alguien entre en nuestros ordenadores, que nos saque la información, ¿vale? ¿Cómo de probable es eso? Cuantas más medidas de seguridad tengamos, no son herramientas, medidas muchas veces es forma de trabajar, procedimiento, pues cuanto mejor trabajemos de forma más, con procedimientos más seguros y con cada vez más herramientas, pues la probabilidad será menor, ¿vale? El impacto que es el daño que nos puede hacer la afección que podemos tener, entonces un riesgo es la probabilidad por impacto. Y ahora, para que lo tengamos más claro, vamos al dibujo de la izquierda, a este dibujo del hombrecito, ¿vale? Donde tenemos una alta probabilidad, porque va a andar y se puede caer, porque ahí hay un trozo que está más bajo, ¿vale? Pero el impacto es menor, porque una caída en ese momento, ¿de acuerdo? El daño es más pequeño. El siguiente es un espacio más pequeño y el hombrecito, pues tiene menor probabilidad de caída y menos probabilidad de daño, ¿vale? El tercero es, tiene menos probabilidad, pero ojo, si nos caemos, ¿de acuerdo? Nos hacemos mucho daño. Y a los que tienen alta probabilidad, en cuanto al impacto, nos pongamos la mano en la cabeza que algo tenemos que hacer para que no tengamos problemas, ¿vale? En lo digital, pasamos de lo físico a lo digital, pues si tenemos nuestras comunicaciones no seguras, no estamos usando cortafuegos, no tenemos doble factor a la hora de acceder por VPN, por redpida virtual a nuestras oficinas o al correo electrónico, pues ostras, la probabilidad es muy grande. Y si además guardamos información, porque está toda nuestra información en ese servidor virtual o en nuestro correo electrónico, pues entonces estaríamos en la parte última, es decir, en ese riesgo que el hombre se caiga, porque tenemos mucha probabilidad y que el daño sea muy grande hasta de cerrar la persiana, ¿vale? Con lo cual lo que se trata es, si en algún momento estamos en ese punto de abajo, ¿vale? Ir subiendo hacia arriba e ir evaluando, ¿de acuerdo? Y voy a hacer un pequeño inciso más también de un evento de seguridad, ¿cómo tratarlo? ¿Vale? Pues un evento de seguridad, primero hay que responder, hay que notificar, evaluar qué ha ocurrido, luego hablaremos de la declaración, cómo nos recuperamos de la situación y para llegar hasta el punto anterior mientras estuvamos trabajando. Esto hay que tenerlo en cuenta, esto al final es, todas las empresas trabajamos también en prevención de riesgos laborales, pues esto es prevención del riesgo digital, del riesgo del dato de la seguridad. Principales riesgos, bueno, pues a día de hoy nuestro mayor medio de comunicación es el correo electrónico, más del 90% de las comunicaciones de nuestra empresa se hacen por correo electrónico, con lo cual es el mayor riesgo, es la mayor zona de riesgo que tenemos. ¿Qué tipo de correos podemos tener que sean peligrosos, fraudulentos? Pues podemos tener phishing, luego ahora los iré explicando, tendremos scam, extorsión, que ayer luego en la sesión que estuve dando en la televisión lo estuvimos comentando del tema de ataques de enamoramiento, por así decirlo, pues se ocurren y mucho más de lo que parece, aunque ya no son tan agresivos en el sentido de intentar conseguir, pues que ese enamoramiento, por así decirlo, sí que se usa para generar confianza y extorsión no solo hablamos de sexo, de enamoramiento, sino también de generación de confianza. Malware, antiguamente eran los virus, cada vez se reciben menos, luego cómo vamos a hablar y cómo detectarlos, ¿vale? Pues tenemos que tener en cuenta los remitentes, si son conocidos o no conocidos, no quedamos solo con el texto descriptivo, ir a la dirección de correo electrónico, porque si no nos vamos a tener remitentes falseados, es decir, el texto descriptivo nos pone que es de nuestro banco de referencia, pero luego vas a la dirección de correo electrónico y ves que no es del banco. Ingeniería social, ¿vale? Usan cambios, ahora lo veremos en un ejemplo, la forma en que la que escribe se adapta un poco a las personas a las que recibimos estos correos electrónicos, hay que ver si tenemos alguna comunicación impersonal, es decir, pues si tú me tratas de tú, ¿por qué ahora me tratas de usted? ¿Vale? Aunque cada vez la realidad es que ahora se usa inteligencia artificial y todo esto ha evolucionado mucho, los ciberdelincuentes usan la inteligencia artificial para atacar. Adjuntos maliciosos, ya no es necesario que tengan un virus, un pequeño correo electrónico puede llevar un pequeño adjunto con una imagen o con un pequeño PDF y ser suficiente para que nos entre un pequeño malware. Volvemos ahora al tema de la mala redacción, aunque cada vez son más sofisticados y cada vez ya no hay mala redacción y falta de ortografía. Enlaces falseados, que lo explicaremos para asegurarnos antes de ese gatillo fácil, es decir, que hay que cortar el gatillo fácil, asegurarnos de revisar el enlace y luego veremos otros riesgos. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Hago hincapié en la parte del correo electrónico y perdonadme, porque ya sé que esto estamos todos conciertos o deberíamos estarlo, pero la realidad es que recibimos cientos de correos electrónicos, cientos, y les tenemos que atender tan rápido que no les prestamos abstención. Entonces, esta diapositiva justo está concreta y un consejo que os doy cuando recibáis la presentación es que os la imprimáis en color, ¿de acuerdo? Y la tengáis a mano, ¿vale? Esto es como el post-it este que te dejas en el monitor, es decir, ahí de referencia, ¿sabes? Unos días, luego te la quitas y te lo vuelves a poner al mes o a los dos meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que revisar arriba. Sí, es nuestro banco, pero no es nuestro banco, al final es otro correo electrónico. Ojo, que también se están usando alfabetos cirílicos para suplantar letras, es decir, la A es suplantada por otra letra, ¿vale? Que sí, visualmente para nosotros es la A, pero no es una A, ¿vale? Etcétera, entonces hay que tener muchísimo cuidado porque hay que mirarlo. El asunto, asegúrate si estás recibiendo ese correo electrónico, si lo estás esperando, ¿vale? Mi cuenta bloqueada, esto es un ejemplo, pero no nos quedemos solo en lo negativo, que suele ser urgente, todo lo que sea urgente, peligro, quítale toda esa urgencia y analízalo bien. Pero primero mira a ver si estás pensando en recibir este correo electrónico con este asunto. Ingeniería social, al final lo que hacen es generar esa situación de alarma, tu cuenta ha sido bloqueada, si no haces el pedido ya vas a perder un descuento, etcétera, etcétera. O sea, incluso aunque te venga a veces de un correo válido, ten en cuenta que han podido suplantar a vuestra cadena su ministro, es decir, a vuestro proveedor o a vuestro cliente. Y entonces eso hace que respondan con un correo que tú ya habías enviado, ¿vale? Porque han hackeado la cuenta del destinatorio, en este caso del origen. Te hagan faltas de ortografía, hay que seguir mirándolo porque siguen llegando, pero la realidad es que aquí esto ya no da lugar porque a día de los e-mails son muchos generados por inteligencia artificial. Los enlaces, ¿vale? No darle un enlace por defecto, ¿vale? Mirarlo bien, pasar por encima y a la mínima duda no darle el enlace, ¿vale? No tienes por qué darle al banco, no te va a comunicar nunca a una... Hacer una comunicación así por email, te enviará una comunicación informativa, sobre todo alertas de seguridad. Pero si el banco quiere algo, ya te llama o te manda una carta, ¿vale? Y si no es del banco, trasladarlo a cualquier otra situación de la empresa, ¿vale? Un proveedor, si es algo importante, no te va a mandar un enlace. Te llamará o te mandará un correo para luego al final proponerte algo, pero normalmente estarás esperando esa respuesta, esa comunicación. Y luego mirar también, no solo la firma, sino el resto del e-mail, si hay algo extraño en la forma que está escrito, en los colores y demás. Porque sí que es cierto que cuando hackean las cuentas y te llega un correo que responde que es una respuesta o no que te han enviado a ti, normalmente no lo hacen desde el mismo ordenador, desde la misma aplicación como el Duke o a través de la página web, sino que lo hacen a través de otro sistema. Entonces, no usan la plantilla de firmas que vuestro cliente, vuestro producto usa normalmente. Entonces, se suele notar ahí que de pronto ves unas líneas raras o que color distinto. Y eso hay que estar un poco alegres. Esto al final es justo lo que estaba comentando. Estos son ejemplos clásicos. Pues el de abajo, el enlace azul, no darle al enlace, por favor. Es decir, no darle a ningún enlace. Arriba, no sé cómo se envían las nóminas. Normalmente las nóminas, las asesorías, deberían subirlas a una plataforma y tengáis que acceder a la plataforma para descargarlas. Es así la forma en la que se debe recibir. En cualquier caso, asegúrate que normalmente las nóminas si te las mandan por email, sería en PDF. Y si ves un nómina .ci, .exe, .doc, que sí que se le mete algo distinto, pues no lo abras, lo primero. Y el de arriba es lo mismo, aunque es un enlace. Puede ser, pone correo.movistar.es. No nos dejemos engañar. Ese texto que ves es el que tú visualizas, pero al pasar por encima con el ratón, es posible que no se vayas a web. Que veas que aparece otra web, que es pepitoperez.com, voy a entrar a tu ordenador y me voy a llevar la información. HTML, ¿vale? Entonces hay que fijarse en estos pequeños detalles. Estoy redundando lo mismo. Pues destacaré, comprobar el dominio del correo electrónico, el nombre del campo para, ¿vale? Es decir, si es el vuestro o va alguien más. Porque si veis que va varios más y no lo he esperado, pues es otro punto a destacar. La dirección de correo electrónico sería el punto 3, el punto 4 del título, y además lo estáis esperando, ¿no? El tema de, pues eso, si explica la situación, si es un correo, lo vais a ver. Con un poco las reglas remotécnicas que os he comentado, yo creo que lo podéis entender y podemos ser un poco más cabos. Vale, algo muy importante dentro de las comunicaciones seguras es dónde tenemos la información, cómo la guardamos y por cuánto tiempo la guardamos. Nos hemos mal acostumbrados a que tenemos las nubes, ahí se deja toda la información y ya no hacemos copias de seguridad, ¿vale? Y es muy peligroso. Es muy peligroso porque al final, antiguamente teníamos el ordenador, se estropeaba el ordenador, el disco duro, perdíamos todo y nos echábamos la manta a la cabeza. Y lo personal, no será la primera vez que alguien ha tenido las fotos de la boda, del cumpleaños de los niños y que cómo recuperó esto. Pues lo close es exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos que tener muchísimo cuidado que tenemos el mismo riesgo, como hemos hablado antes. Y la probabilidad que ocurra es muy alta por el tiempo, es decir, van pasando un año, dos años, no hemos hecho nada, la probabilidad es más alta y el impacto es altísimo. Es altísimo porque el daño es muy alto porque podemos perder toda la información o jugarse la información, ¿vale? Vamos a hablar de dónde guardo la información, qué información copio, cómo cada cuánto tiempo la copio y demás, ¿vale? Perdón. Entonces, esto, importante, ¿dónde guardo la información? Tienes que establecerse en el ordenador o en cloud, ¿vale? ¿Por cuánto copio la información? Sobre todo si la compartís con un externo, es decir, si la subís a una cloud para compartirla, no la dejéis ahí olvidada. Es decir, cuántas veces habéis subido la información de la empresa para compartirla con un tercero o con una consultora externa y se nos ha olvidado luego quitarla. Y seguramente esté todavía ahí en ese cloud. Cualquiera que consiga ese enlace o esa contraseña puede entrar. Hay que revisarla cada equis tiempo, no la dejemos. Dónde almacenamos lo que hablamos dependería de dónde la necesitamos almacenar y luego copias de seguridad. Debemos establecer la estrategia del 3-2-1 de la seguridad, ¿vale? La información tiene que estar en tres ubicaciones seguras, en dos al menos dentro de la... que esté accesible en vuestra organización y una tercera completamente aislada, ¿vale? Completamente aislada puede ser en un cloud que sea seguro o en un disco duro externo. Hemos vuelto a tener los discos duros externo, pero por favor, que no esté el del servidor, la copia de seguridad y el disco duro externo en la misma oficina, ¿vale? Es decir, la tercera siempre tiene que estar. ¿De acuerdo? Vamos a hablar ahora de lo que sería el uso del ordenador, los bloqueos, el software, ¿vale? ¿Cómo trabajar a nivel de comunicaciones de seguridad? Bueno, lo primero muy importante. Cuando estemos delante de nuestro ordenador, estamos con la sesión desbloqueada. Cuando nos levantemos al baño a tomar café, a hacer lo que queramos, por favor, en los Windows, controlar, suprimir, en los Mac, bloquear, ¿de acuerdo? Y en los móviles, a bloquear también. ¿Por qué? Porque al final nuestra información, la estamos tratando ahí, cualquiera puede acceder pidiendo o sin querer y generar una conexión remota a partir de ahí y llevarse toda la información. Además, dentro de nuestros dispositivos, el software tiene que estar siempre completamente actualizado. Los sistemas operativos y todas y cada una de las aplicaciones. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque a día de hoy todo lo que hemos conectado con Internet. Estáis oyendo las vulnerabilidades de día cero y lo que se llaman los command and control, lo que es el control remoto de un dispositivo. En cualquier anuncio de vulnerabilidad que habréis oído, de sistema operativo, de móviles y demás, esos dos conceptos se hablan mucho. ¿Vale? Entonces, todos los dispositivos con el software, sistema operativo, aplicaciones de afimática, cualquier tipo de aplicación actualizada. En los ordenadores, por supuesto, los navegadores. Tengamos en cuenta que un navegador, un Chrome, un Edge, un Firefox, son en sí mismos un sistema operativo, con lo cual es más peligroso un navegador a veces que el propio sistema operativo del dispositivo. Entonces, siempre actualizado. Importante, una buena protección de seguridad para poder navegar bien por Internet, para poder bien comunicarnos. Un antivirus en todos los dispositivos, sí o sí. De pago y bueno, nada de gratuitos y nada de tener dispositivos sin antivirus. Me da igual un Windows, un Mac, un Android. iOS, el sistema operativo de los iPhone, es cierto que a día de hoy no hay casi antivirus porque no lo permite el fabricante, pero la realidad es que ya tienen casi hasta más ataques que los Android. Y luego, Firewall, el cortafuegos, cogen un antivirus que lo lleve incluido, no uséis solo el del sistema operativo y dentro de las oficinas también tenéis que tener un cortafuegos. ¿Para qué? Para que las comunicaciones desde vuestros dispositivos con Internet y de Internet a vuestros dispositivos y las comunicaciones de vuestra oficina desde cualquier dispositivo con otras oficinas o con Internet y de vuelta estén securizadas. Aquí esto es como una gran autopista pero sin vallas, sin seguridad y con miles y miles de entradas y salidas a las autopistas. Y si no lo controlemos, cualquiera puede entrar y salir de la autopista y hacernos un desavisado. Uso adecuado de Internet y de sistema operativo. Esto lo sé, yo pongo el ejemplo de las redes sociales. Un de las redes sociales de pronto todo el mundo empieza a publicar todo, está nuestra vida en Internet y ahora nos llevamos las manos a la cabeza porque todo el mundo sabe todo lo que hacemos, saben cuándo estamos fuera de casa y estamos de vacaciones y nos entran a robar en casa. Hombre, por favor, no lo pongamos tan sencillo. Se publican las vacaciones cuando nos vamos, cuando hemos vuelto de las vacaciones, no cuando estamos de vacaciones. Pues eso que ahora parece que lo hemos interiorizado, de que no vamos a publicar justo nuestra información que puede ser un riesgo para nosotros porque nos pueden robar, pues ese mismo ejemplo lo podemos trasladar al uso diario de Internet en nuestro trabajo, ¿vale? Es decir, que tengamos cuidado con las comunicaciones, que no haga, pues si tengo que hacer unas compras por Internet las hago fuera de horarios del dispositivo en particular, no comparto la información con cualquiera, no la subo a cualquier web y no pongo datos de privados de la empresa en donde primero me viene y menos en publicaciones públicas o en Internet. Software legítimo. Todo el software original. Cada vez es cierto que en España la piratería ha bajado, pero la realidad es que se sigue instalando mucho software pirata. ¿Por qué? Tiene que ser original y legítimo y pagar por él. Porque si no pagas por él, ocurren dos cosas. Una, si es un post software es gratuito o el servicio de Internet es gratuito, el producto eres tú, es decir, se sirven de tus datos y si es un software que existe de pago y lo está en las piratas, pues es muy probable que lleve un malware y automáticamente tus datos se fuguen y entonces vuelves a ser tu producto pero encima con un riesgo muy alto de seguridad para la empresa. Entonces todo el software original. Cualquier incidencia de seguridad hay que informarla, hay que reforzarla, no hay que tener miedo. Si nos hemos confundido o ha ocurrido algo, no hay que tapar nada. Se coge al responsable de seguridad de la empresa, al responsable de informática, a la empresa externa, al gerente, dependiente, a la mayoría de la empresa, hay que informarla. ¿Por qué? Porque todo lo que nos se ataje desde el momento uno, al final se va a prender una ola y es un problema mayor. Es decir, si sin querer se ha fugado información o detectamos que queriendo o sin querer se ha fugado información o que no la hayas hecho tú, hay que informarlo. ¿Vale? Para intentar evitar que vaya más. Que sepamos además que tenemos en España varios organismos públicos que nos pueden ayudar en estas situaciones como son INCIBE y el CCN. Eso sí, que os lo viendo que supongo que los conocéis, pero si no, INCIBE es un organismo público que ayuda tanto a particular como autónomo en empresas en lo que es la concienciación, información y en situaciones de ataque. ¿Vale? Y el Centro Criptológico Nacional es un nivel más alto donde va asesorando a todos los organismos públicos e empresas privadas para poder mejorar nuestra ciberseguridad. En cualquier caso, si ocurre un incidente de seguridad, aparte de informarlo internamente a la empresa, no se nos olvidemos dos cosas. Una, si hay fuga de información estamos obligados a informar a la Agencia de Protección de Datos. Debemos comunicar que ha habido esa fuga de información y tenemos 48 horas, 48 o 72 horas desde que se detecta el incidente. No nos olvidemos que nos puede caer una multa por la Agencia de Protección de Datos. Y segundo, sirva o no sirva, y aquí ya lo digo por experiencias particulares y de empresas con las que hemos trabajado, denunciarlo a las autoridades por la denuncia de la policía. Claro, si te han atacado desde un país extranjero y tal, pues poco van a poder hacer, pero hay que notificarlo porque si notificamos, se detecta el vector de entrada, sabemos cómo lo han hecho, qué medidas se han usado, pues qué ocurre, pues que lo informan al CCN, el CCN toma medidas, se hacen medidas a nivel con los operadores, con las compañías de ciberseguridad y esto es una mejora continua en la seguridad. Dispositivos extraíbles son súper, súper peligrosos. Nosotros en la organización, nosotros no tenemos posibilidad ya de usar los pins USB, ni los discos USB, directamente los tenemos bloqueados, ¿vale? y es una práctica a utilizar porque es un riesgo muy alto. Si no queda más remedio que se tienen que utilizar, se deben de establecer un par de, uno o dos dispositivos por persona, no más. Tienen que estar autorizados en la aplicación del sistema operativo o de la protección endpoint, el antivirus, para que solo te dejéis a utilizar esos dispositivos en tu ordenador. Tienen que estar autorizados por la empresa, por la responsable de seguridad o la responsable de informática y sí o sí tiene que estar configurado el antivirus para que una vez lo vuelvas a conectar al tu ordenador, lo chequee al 100%. Eso no se tiene que excluir nunca y si vas a tardar 15 minutos en que chequea el pendrive porque tiene 20 gigas de información, pues es que hay que hacerlo y si no, hay que cambiar la tecnología de trabajo a nivel de comunicación de información. Es preferible ir a una cloud segura que ya suelen llevar antivirus en la propia cloud y tú también vas a tener ese antivirus y ese cortafuegos que hemos hablado para que chequeen la información que subimos y bajamos que un pendrive, pero si tenemos que utilizarlos que sea con esas medidas y cautelas. Teletrabajo. De hace unos años con la pandemia no hubo más remedio que teletrabajar en muchos de los casos. Llevamos años comentándolo y hay que hacerlo. Teletrabajo seguro, acceso seguro y entorno seguro. Nada de aplicaciones tipo Anides o TeamViver para esta cuenta. Eso no es una aplicación para teletrabajar. Eso es una aplicación para hacer una conexión remota de trabajo puntual o dar servicio por esta recomendación establecer capas de seguridad. Primero, si tengo que teletrabajar que mi dispositivo esté seguro o lo he pasado antes o lo he actualizado, o el antivirus, que no tengamos permiso de administrado en el sistema operativo y luego para teletrabajar para teletrabajar conexión segura. Si es a unas aplicaciones Cloud, 6, 5, Google o cualquiera, pues que estén las medidas de seguridad de esas aplicaciones y si es a la oficina, acceso seguro. A través de ese cortajuegos que hemos comentado, un acceso de red privada virtual, un acceso VPN con doble factor. Y aquí hago un inciso, doble factor de ahora en adelante para todo. Para todo. ¿Qué es un doble factor? Un doble factor es tener un segundo o tercer factor de autentificación, una segunda o tercera prueba de que la persona que está realizando la operación es la correcta. Es decir, tú ahora mismo cuando vas a hacer al banco, entras en la aplicación, ya estamos todos acostumbrados a través del móvil, entras en la aplicación, accedes, pero para poder autorizar una transferencia, el banco te exige, te ha implantado un sistema de doble factor, ¿vale? Que es que te llegue un código SMS, las antiguas tarjetas de coordenadas o a través de un código PIN que solo conoces tú, ¿vale? Eso es un doble factor. Mi recomendación es que ojo con los doble factores, yo ya recomiendo doble o triple factor, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es bueno que el PIN lo guardemos en una nota en el móvil sin bloquear, ¿vale? Y esto, hago así con las manos, sigue pasando mucho. Si no os queda más remedio que guardarlo, por favor, las notas en los móviles bloqueado con biometría, ¿vale? El acceso a la aplicación del banco con biometría, que nadie os vea meter un código cuando estáis en la calle o en la oficina o en el autobús, ¿vale? Con biometría. Y si de momento se te ha quedado la biometría, espera 15 o 20 segundos que se desbloquea, que no pasa nada por consultar al banco 15 segundos después, ¿vale? Entonces, conexiones seguras para el teletrabajo con doble factor. Bueno, vamos a ir un poquito más ágiles para entrar en contraseñas. Hago la pregunta, luego no contestéis porque me sé las respuestas, pero bueno, contraseñas, ¿cada cuánto cambiáis la contraseña? Poco, excepto que la aplicación y por fin, muchas aplicaciones ya están exigiendo que las cambien. No te dejan repetir contraseñas, perfecto, vamos a hacerlo más complejo. Cogemos una contraseña, lo lógico sería una contraseña completamente a la autorea, es decir, coger el teclado de hacer bla, bla, y aprendértela. Pero no te puedes aprender una contraseña escrita aleatoriamente para cada una de las aplicaciones, porque sí, señores, hay que tener contraseña distinta para cada una de las aplicaciones que usemos. Una contraseña para el ordenador, una contraseña PIN o biometría para el móvil, una contraseña para el correo, otra contraseña distinta para el banco, para cada aplicación que trabajemos tiene que ser una contraseña distinta. A ver, redes sociales, lo mismo. Pues, ¿cómo lo hacemos? Vamos a dividir las contraseñas en dos bloques, ¿vale? Bloque primero, una referencia no textual, no me pongáis Twitter, LinkedIn, RP, no, ¿vale? Poned algo que sea intuitivo pero que no sea textual. Pues, por ejemplo, correo electrónico, Remail o cambiáis las letras con los números, ponéis mayúsculas, ¿vale? Luego ponéis un punto, una arroba, ¿de acuerdo? Es recomendable que lo vayáis cambiando entre medio y el segundo bloque, un código alfanumérico que vais a cambiar todos los meses, ¿de acuerdo? Todos los meses. En algunos casos ya lo que dirán hasta 15 días. ¿Por qué? Porque así ya sabes que cuando vas a tu aplicativo online de Office 365, pues es O365 o P365 almohadilla, ¿de acuerdo? Y el código alfanumérico de 4 o 5 que has establecido ese mes, ¿vale? Lo mismo con el acceso al RP, con el acceso a LinkedIn, etcétera. Entonces, eso lo vas cambiando y es una contraseña relativamente segura. ¿Por qué? ¿Por qué esta insistencia que cambien las contraseñas y que sea así? Porque es muy fácil robar contraseñas. ¿Cómo hacerlo? ¿Os acordáis del correo electrónico de ese enlace? No te va a meter ningún bicho. Te va a coger como estás dentro del correo electrónico, va a sacar la contraseña, va a hacer una conexión a esa apura y la va a enviar. Si no tenemos un buen antivirus, si no tenemos un buen cortafuegos, esa comunicación va a salir libremente. Le hemos hecho con negativo fácil, le hemos dado el clip y se ha jugado la contraseña. Primero que no nos vamos a enterar que se ha jugado la contraseña. Si no tenemos el doble factor activado, es decir, eso que te pida otro código o a través de la aplicación de móvil que se ha generado un código, pues cualquiera, es decir, esa inteligencia artificial que ha sacado esa contraseña, que no es un humano, va a coger y decir, esto es del correo electrónico, tiene tu correo electrónico, sabe cómo acceder a tu cuenta de correo electrónico, pone tu usuario, pones tu correo, pone esa contraseña que ha jugado y ya está dentro de un correo. Es lo siguiente, ¿qué hacen? Me copio todo el correo electrónico, envío un correo electrónico, es un plan. Pero antes de enviar ningún correo de su plantante, sigue recopilando esa inteligencia artificial y información. ¿Qué hace? Pues como tiene correos electrónicos, te llega del banco, del Amazon, de todos los sitios y ¿qué hace? Intentar probar esas contraseñas que has conseguido en todas las aplicaciones que ha localizado de ti. Tampoco necesitas sacarte el correo electrónico, nosotros tenemos la, ya hemos dicho, con el tema de las redes sociales e internet, nos hemos dado de alta en cientos de páginas web, cientos de aplicaciones, hemos tenido nuestros datos, nuestros DNIs están por todos sitios, pues ¿qué ocurre? Que al final van sacando hasta que llegan y entran en una web una tarjetita de crédito, ya tengo una tarjetita de crédito, ¡ay va! La domicilación bancaria, ya tengo la domicilación bancaria. ¿Entendéis por qué no podemos tener la misma contraseña en todo? Porque con que pongamos una contraseña en misperfumes.com, me la invento, compremos una colonia para un regalo hace dos años, no hemos vuelto a entrar, ¿vale? Y tenemos la misma contraseña, pues esa web que hace tiempo que no entramos saca la contraseña y automáticamente la usamos. Como decía, mantener un buen servicio de tema de contraseñas, que no se... Perdón, se me ataspa la vida positiva, pero bueno, todo lo que he comentado antes, ¿vale? Tanto a nivel de contraseñas como a nivel de seguridad, es que tengamos, estemos seguros, ¿vale? Que en caso que tengamos un incidente no tengamos problemas de recuperación, que vayamos rápido y que no tengamos ningún problema. ¿No? Bueno, he hecho insistencia en esto y luego volveré al cálculo del doble factor, por favor, ¿vale? Es cierto que Google ya lo exige, que Microsoft lo está exigiendo, pero nos lo tenemos que exigir a nosotros mismos, ¿vale? Herramientas de seguridad. Primero, un antimalwaring, ¿qué es una herramienta antimalwaring? Los mal llamados antivirus, es decir, al final pensamos que antes era un bicho, ¿vale? Ahora ya no, lo que hablamos, no es tan común que llegue y te entre un virus y te infecte todo el ordenador. La realidad es que suelen entrar pequeños troyanos, programas espías, que te están sacando esa información y al final pues es como el gran ojo de internet que yo lo suelo llamar el ojo de Sauron para los fritties que lo que hace es estar ahí sacando toda tu información y cuando ya tiene un género digital de ti ya sabe todos los sitios, los que entras, tiene acceso a todas tus páginas web o casi y al banco entonces cuando te dicen entro y entonces ese día recibes un SMS le das al enlace y de pronto estarás viendo el partido de fútbol o la serie de televisión le das sin querer y te han sacado 500 euros de la tarjeta o se ha jugado información estás trabajando y se juega toda la información importante de seguridad de la empresa es una herramienta de malware sí que hay que tenerla una herramienta de anti-malware puede ser una protección en PON y un cortafuegos pero es necesario para que actúen todas las capas de seguridad del dato es decir en la capa del dispositivo en la capa del sistema operativo en la capa de aplicación y en la capa de comunicación del correo electrónico ¿de acuerdo? esto es imprescindible anti-spineware lo estaba justo comentando antes suele ser la misma herramienta que la anti-malware que es la herramienta de protección en PON vamos a dejar de llamarlos antivirus y vamos a llamarla protección en PON protección de nuestro dispositivo de trabajo de nuestro ordenador portátil sobre mesa y de nuestro dispositivo móvil inciso todo en lo del móvil que a día de hoy tenemos casi más información en el móvil y hay medio riesgo de fuga por las comunicaciones estas soluciones de spyware pueden registrar lo que tecleas todo lo que tecleas pueden registrar lo que estás navegando pueden registrar todas las comunicaciones de tu dispositivo si no tenemos una buena protección en PON y unas buenas prácticas unos buenos procedimientos a la hora de trabajar nos arriesgamos a que se vaya jugando información hacia afuera y en una empresa nosotros ya lo hemos vivido este año hemos tenido que activar el servicio de respuesta para varias empresas con las que además no trabajamos y puedo decir que una ha tenido un problema muy gordo porque se han jugado información de productos que todavía no habían salido al mercado y en otra salieron contratos contratos acuerdos con terceros con lo cual le das un puesto perder un contrato multimillonario con una empresa la situación es esa y en otra pues por desgracia creemos que va a cerrar ¿vale? Antiespam una buena protección del correo electrónico vamos a ver cuando tú compras cualquier cosa ¿vale? en la casa ¿vale? en la casa te la venden con paredes ¿vale? pues no te la venden con la alarma no te la venden con la llave de seguridad de la puerta ¿vale? no te la venden con las capas de seguridad aunque en algunos casos pues es una comunidad buena suelen venir las llaves de la comunidad bien y a veces hasta tienes persona de seguridad en el edificio ¿vale? lo mismo en las empresas pero la realidad es que si lo trasladamos al correo electrónico el proveedor de servicio de correo es el proveedor que te da el servicio de acceso a esa oficina ¿vale? pero tú tienes que implementar tus medidas de seguridad tradicionales ¿vale? entonces hay que una protección aquí lo pongo anti-spam pero es una buena protección del correo electrónico por varias razones una que te pare correo basura el antiguo correo basura es cierto que muchos servicios de correo lo hacen el correo más clásico ¿vale? que intentan suplantar y te mandan publicidad lo que no te va a quitar es el correo de basura generado a través de suscripción a través de registro en una newsletter porque lo hayas hecho tú o porque te lo hayan hecho lo que recomiendo es mirar muy bien los suscribir los de suscribir y de suscribirte y lo que no te va a parar por defecto los anti-spam básicos que llevan los servicios de correo los servicios de correo es ataque por correo electrónico más profesionalizado ese que hemos comentado de que le han robado el acceso a la cuenta y te responden a un correo suyo a veces desde la misma cuenta pero no es tu cliente o tu proveedor es un tercero como hemos comentado una inteligencia artificial en muchos casos entonces necesitas implantar herramientas de seguridad en el correo electrónico que vayan más allá incluso en la fuga de información no solo hay que pensar en que te ataquen sino otro vector importante de riesgos de seguridad en la empresa es la fuga de información el riesgo interno tenemos el riesgo externo que nos viene atacante desde fuera pero tenemos un riesgo interno muy alto en las empresas sin querer o queriendo queriendo sin querer muchas veces es sin querer esa fuga de información por falta de buenas prácticas por los procedimientos y en otros casos es porque es queriendo y dice se va phishing iría lo mismo si puedes una buena herramienta de anti-spam automáticamente también sería phishing y detectaría esa suplantación de identidad por robo de cuenta o por que se intenta hacer pasar por ese cliente o proveedor navegación segura que cuando estemos navegando por internet tengamos una herramienta que nos ayude a lo que no vemos porque no todo lo que ves en pantalla es lo que estás comunicando se suben y bajan muchos datos y que nos asegure de que con ese gatillo fácil no le demos a donde no le vamos aquí es principalmente protección en point ese buen antivirus completo con incluso cortafuegos y cortafuegos en la organización es imprescindible antipublicidad hay varios gratuitos algunos navegadores ya los tienen y los buenos antivirus las buenas protecciones en point lo llevan antiguamente nos quejábamos porque se abrían muchas ventanitas ahora la cuestión es las ventanitas que no vemos y que se abren es decir he comentado que los navegadores son en sí mismos sistemas operativos y esos sistemas operativos van cargando información por lo cual si no tenemos cuidado puede que no veamos una ventana que se abre en lo que se llama en segundo plano porque ni siquiera es un detrás de la pantalla que tú ves y automáticamente está cargando un malware este bichito negro ¿vale? entonces una buena protección que los fareis si no tenéis el adblock es un logo gratuito adblock adblock ¿vale? que es muy cómodo muy útil y os ayudará para quitar ventanas emergentes y sobre todo para las que no veis ¿cómo analizamos y detectamos las amenazas? vale al final bueno antes de nada ya lo comentaba antes procedimientos buenas prácticas pensar no gatillo fácil y si hace falta lo dejas y luego vuelves pero la realidad es que incluso teniendo una buena protección endpoint teniendo una buena protección de correo pues llegan nuevas amenazas ¿vale? nuevas amenazas desconocidas que aprovechan vulnerabilidades no conocidas o no parcheadas en nuestros sistemas operativos en nuestras aplicaciones o incluso lo que son ataques de día cero el ataque de día cero es un ataque no conocido hasta ese momento ¿vale? un ataque que aprovecha un vector una forma de nueva de atacar una vulnerabilidad que no no se conocía que existía y atacan aprovechando ese vector ¿vale? digamos pues como cuando tú vas a hacer senderismo por la montaña y el otro no conocías un sendero ¿vale? el ataque te lleva donde tú querías llevar incluso en menos tiempo ¿vale? pues en este caso es un sendero peligroso se ha detectado esa vulnerabilidad y lo que no ves es que al final del camino tienes un terraplén y te caes ¿vale? pues en este caso hay que utilizar aplicaciones que se llaman EDR ¿vale? realmente es la protección en POE la protección antivirus que gala un pequeño nivel ¿vale? un pequeño nivel de protección EDR y suelen ir acompañadas y si no las tenemos que acompañar con lo que llamamos bastionado que es un bastionado de un dispositivo o de una o de aplicaciones protección nosotros tenemos nuestro PC que es nuestro castillo ¿vale? ponemos los vigías ¿vale? que son los los antivirus ¿vale? y incluso estos que están por arriba en el aire o los halcones ¿vale? que están mirando ahí que son los EDR pero hombre si le ponemos unos muros más altos le ponemos el foso le ponemos el los cocodrilos si hace falta pues eso es el bastionado normalmente las aplicaciones EDR ayudan a bastionar que es lo que comentábamos antes de tener las aplicaciones actualizadas que estén en todo momento a la última versión que porque eso mejora la seguridad y ya con el EDR este sería la protección lo mejor posible ¿vale? y no son grandes costes y lo que hablamos si sois empresa de menos de 50 tienes los kits digitales que se pueden solicitar y es un año sin coste ¿vale? esto con Belén con el equipo de cámara lo podéis ver monitorización de red bueno esto es el tema de comunicaciones seguras debemos de implementar soluciones de herramientas de red que nos digan que está pasando con nuestra red que al final tenemos X ordenadores 5, 10, 20, 50, 100 los que sean otros dispositivos que están conectados a la red unas impresoras pero no tenemos nada que supervise la red hay distintas soluciones en el mercado lo que hacen es analizar el tráfico de red ¿vale? para detectar comportamientos información que se está comunicando ahí dispositivos que no controlas con la protección porque es de un consultor un externo que ha venido se ha conectado a la wifi ¿de acuerdo? pues esto también es es importante y la medida de lo posible bastionar las redes una cosa que se llama NAC Network Access Control control de acceso a la red ¿vale? es algo ya más complejo si os falta mucho de lo anterior pero yo os lo voy lanzando ahí ideas para que las tengáis en el radar ¿vale? para que esto en la seguridad es algo que nunca hay que parar de ir poniendo capos esto lo acabo de comentar antes ¿vale? el tema de actualizaciones de seguridad ¿vale? dentro del kit digital en la parte de comunicaciones seguras lo tenéis ¿vale? actualizaciones de seguridad de los dispositivos de todo el software y el tema de comunicaciones seguras en este caso a nivel de red con los cortafuegos requisitos especiales de formación bueno simplemente que todos tenemos que estar concienciados y formados estáis aquí por ello y es algo a estar al día siempre ¿vale? dentro del kit digital podéis hacerlo y si no de INCIBE INCIBE con B de Barcelona ¿vale? tenéis una plataforma buenísima os podéis suscribir es gratuito completamente del gobierno español y te va a informar ¿vale? y ahora vamos ya por último que vamos justito de tiempo voy a hacer las preguntas voy a hacer una pasada porque esto es un poco más técnico y me temo que si no nos perdemos un poco como lo lleváis en las presentaciones lo vamos viendo SSN comunicación segura certificada ¿vale? es decir cualquier comunicación tiene que ser SSN andado en los navegadores HTTPS tiene que estar activado doy dos pinceladas Belén ¿vale? cifrado extremo extremo ¿os acordáis del VPN? desde nuestro PC hasta la oficina comunicación red segura comunicación con cifrado extremo extremo lo he comentado antes logs de conexión de red monitorización de red ¿os acordáis que lo hemos comentado? registrar todo lo que pasa con nuestra red el NAC por eso lo he anticipado antes ¿vale? Network Access Control aquí tenéis una pequeña de la explicación es algo pues medianamente sencillo complejo a la vez pero es algo a pensar e implementar dispositivos móviles lo hemos comentado tiene que tener antivirus unas buenas conexiones seguras y el doble factor configuración inicial y actualizaciones de seguridad es redundar en lo de antes tenemos que tener todos los dispositivos actualizados muchas gracias muchas gracias Sergio por esta presentación por esta presentación y bueno creo que hay en el chat un par de preguntas que bueno voy a intentar resolver en la medida de lo posible y si se sigue quedando con dudas pues bueno las podemos las podemos contestar después ¿vale? en principio hay una que es a ver Fernando comenta ¿qué tipo de soluciones de backups están incluidas en el kit digital? en principio bueno no sé si Sergio tú sabes yo en el kit digital creo que no había copias de seguridad exacto no hay copias de seguridad dependen de cada solución si las lleva implementadas por ejemplo facturación electrónica sí que incluye o sea sí que incluye backups pero luego habría que ver con cada agente digitalizador y cada solución que queráis contratar si incluyo o no esa la backups pero iría fuera de la ayuda del kit digital ¿vale? correcto no está como una herramienta una solución de ciberseguridad al uso nosotros para nosotros siempre está caballo entre sistemas o informática de seguridad para nosotros sí que entendemos que tiene que ser una medida de seguridad pero depende mucho de los sistemas eso si no con toda confianza me podéis escribir y yo os voy a dar unas pautas ya lo he dicho claramente 3, 2, 1 en INCIBE buscar INCIBE 3, 2, 1 copias de seguridad maravillosa son unas diapositivas te dicen lo que tienes que hacer y si no nos consultáis a cualquiera y si no pues los discos USB como mínimo muy bien y luego Fernando también nos ha consultado si las VPN están permitidas en la solución de comunicaciones seguras y la respuesta es sí correcto es la comunicaciones seguras en este caso dentro del kit digital lo tenéis que es la instalación de VPN no estaba en la primera la primera fase no estaba explícito así en la primera fase del kit digital y todos los agentes lo solicitamos que por favor se incluyera porque era un imprescindible entonces a día de hoy están incluidas y se pueden implementar muy bien Fernando que está muy activo tenemos que agarrar el paso nos pregunta si las soluciones de comunicaciones seguras pueden llevar hardware de red como firewalls para VPN algún equipo para el NAC de eso se trata la instalación de portafuegos sí que está incluida actualmente antiguamente no y actualmente sí entonces en el kit digital el servicio de comunicaciones seguras incluye el portafuegos para poder hacer esa VPN remota según la cantidad de usuarios llega con el dinero o no al final hay que tener en cuenta que el kit digital es una ayuda no es para que lo pongan todo sin coste entonces si dices pues son X usuarios pues a lo mejor el doble factor nosotros lo recomendamos incluirlo sí o sí si da dentro del coste se incluye y si no se dice pues oye con un X más pon el doble factor ¿vale? lo digo doble factor cuando nos sale la pregunta Fernando y bueno ya todos y por favor no lo dejéis el doble factor que es imprescindible ¿algún equipo incluye NAC? sí hay varios fabricantes que incluyen NAC ahí es el agente que nos tiene que recomendar bien ¿vale? cada gente trabajamos con unos fabricantes de referencia ¿vale? no hay ningún problema en unos cuantos sí que lo incluyo vale y luego además de antivirus LR ¿qué otras soluciones están permitidas en ciberseguridad? vale no sé si será permitidas dentro del kit ¿vale? dentro del kit en la parte de instalaciones de aplicaciones antivirus puede ser con o sin LDR nosotros incluimos directamente LDR en el kit ¿vale? y luego estaría yo incluiría también la parte de concienciación en el kit digital está incluido ¿vale? y además me parece muy buena idea cuando se propuso el kit digital que es la concienciación de usuarios ¿vale? son pequeñas unas plataformas de concienciación que te generan tú vas haciendo pequeños cursos hasta yo hasta yo los hago todos los días ¿vale? porque hay que estar alerta son pequeñas hay que invertir 5 o 10 minutos ¿vale? y luego pues te va haciendo campañas de alguna simulación de phishing de vez en cuando te manda pindoritas de emails con información y hay que estar alerta y última pregunta que son ya las 10 y tenemos que seguir trabajando Julián comenta que si es confiable que el antivirus Windows es confiable el antivirus Windows defender contra los virus y como complemento no solo como solución única ¿vale? defender hay dos no hay esto y es importante tienes el defender que viene gratuito y el defender de pago ¿vale? entonces el defender gratuito para un uso particular y con algo de cuidado pues bueno es una solución mínima la ha puesto Microsoft porque tenía muchos problemas y no ¿vale? personalmente incluso para un uso particular creo que es recomendable pagar son 25 euros al año por dispositivo 30 por 3 dispositivos no es dinero y coger una otra protección ¿vale? que te incluya en el móvil para las empresas no es suficiente ¿vale? en ningún caso y el defender de pago es complejo de gestionar porque no es un antivirus al uso no es una protección completa es una capa o dos capas que han añadido la protección del sistema operativo si hablamos de una empresa muy grande de 500 mil personas una empresa muy grande sí que el defender de pago con el defender 100 que aquí no lo hemos comentado porque no sea todavía más larga la presentación con un servicio de show o una persona ahí sí que puede suplir ¿vale? soy parámetro de Microsoft me da pena decir esto está bien el defender pero pongamos otro adicional muy bien pues en principio hasta aquí habríamos llegado muchísimas gracias a todos por vuestra atención la verdad que ha sido muy interesante toda la toda la exposición y toda la información que nos has facilitado y bueno pues yo creo que repetiremos esperamos poder volver a tener una jornada similar y que pues bueno podáis disfrutarla lo dicho colgaremos la información en YouTube colgaremos el vídeo os pasaremos la presentación y estamos aquí para lo que necesitéis y cualquier consulta tanto Sergio desde Digital Handmade como nosotros encantados de ayudaros ¿vale? así que hasta la próxima